Música Un cordial saludo a todos los televidentes de APT Nos encontramos el día de hoy para dar introducción a una serie de programas sobre la Sagrada Escritura ¿Cuál es la importancia de la Sagrada Escritura? ¿Cuál es la razón de ser? Deus Caritas es Dios es caridad Dios es amor Él desde toda la eternidad quiso comunicarse con nosotros Con el hombre, su criatura especial El príncipe de la creación Ya desde un comienzo Él viendo su grandeza Dios ser infinito y eterno Quiere comunicar a los demás Ese ser que es Él A tal punto que crea una segunda persona La segunda persona, la Santísima Trinidad Nuestro Señor Jesucristo El hombre Dios Y en ese relacionamiento se crea Una tercera persona El Espíritu Santo No era suficiente en ese convivio entre ellos Era necesario Era necesario que se conociese y se expandiese más ese amor Y Dios comienza a crear En el Catecismo vemos como a Dios Padre se le atribuye especialmente la obra de la creación Él crea primero a los ángeles Se comunica con ellos Y los pone en estado de prueba Esto es muy importante Estado de prueba Ellos son probados Unos ángeles pasan Otros no pasan la prueba Por los que no pasan Dios crea al hombre El hombre es llamado a completar aquellos lugares en el cielo Que quedaron vacíos por culpa de los ángeles Dios comienza a comunicarse por la primera vez Con el primer hombre Adán Nuestros padres en el paraíso Vemos en los escritos sagrados Como ellos Se comunicaban directamente con Dios A la tarde Él bajaba y conversaba con ellos al paraíso ¿Acabamos con esas conversaciones con Dios? No Cada generación Desde Adán y Eva Hasta nuestros tiempos Lo único que ha cambiado Es de la forma Y esa es la razón de las Sagradas Escrituras Es por medio de las Sagradas Escrituras Que Dios se comunica con nosotros Es por medio de las Sagradas Escrituras Que nos da un mensaje Para nosotros Llegar al fin de nuestras vidas Y alcanzar la salvación eterna ¿Qué es alcanzar la salvación eterna? Es alcanzar los tronos de los ángeles Que quedaron vacíos Aquellos que no quisieron amar perfectamente a Dios Y colocaron un poquito de amor propio en sí mismo Dios no quiere que pase lo mismo con nosotros Y no deja de comunicarnos Y usa las Sagradas Escrituras Para manifestarnos su amor Para que lo conozcamos Lo amemos Y lo sirvamos Ahora Se nos presenta un problema ¿Cómo interpretar? ¿Cómo saber cuál es el sentido de las Sagradas Escrituras? Le cabe a la Iglesia ese papel Y en concreto al Magisterio de la Iglesia Es por medio del Magisterio de la Iglesia Que nosotros recibimos ese espíritu Con el que las Sagradas Escrituras fueron hechas Tenemos en el canon católico Libros del Antiguo y Nuevo Testamento ¿Cómo es posible encontrar en ellos un solo sentido? Fácil Fue todo escrito por un mismo espíritu Y ese mismo espíritu Es legado a una y otra generación dentro del Magisterio Y por eso es importante nuestra unión con el Magisterio Primero en la persona de Pedro Y después en sus ministros Que han ido sucediendo unos tras otros para transmitir ese espíritu Oigamos Abramos nuestro corazón Que Dios ilumine nuestra inteligencia Y inflame nuestra voluntad Para enriquecernos con ese don precioso que Dios nos da Las Sagradas Escrituras Antiguo Testamento Nuevo Testamento Cuántas y cuántas cosas tendríamos para hablar Imposible hacerlo en un solo programa Y por eso necesitamos hacerlo Durante muchos Dios es grande Y podríamos quedarnos la eternidad entera comentando, comentando, comentando Y no terminaríamos Abramos entonces Nuestro corazón A esto que vamos a escuchar durante todos estos programas ¿Qué es lo que Dios nos quiere comunicar? ¿Qué es lo que Dios nos quiere enseñar? Para que así Lleguemos al lugar que nos tiene reservado en el cielo Buenas tardes Buenas tardes Voy a escuchar durante todos estos programas